Anteriormente era conocido como Uplay y ahora llamado Ubisoft Connect, este es un servicio de distribución digital de la mano de Ubisoft para venderlo de forma directa a sus juegos, ya que vendiendo a través de otras plataformas como por ejemplo Steam, les quitan un porcentaje de dinero. Entonces Ubisoft por medio de esta plataforma busca fidelizar a las personas, o sea, compensar con recompensas gratuitas como trofeos o puntos que luego pueden ser canjeados por algún contenido gratuito, pero a nosotros lo que nos interesa son los juegos gratis, que a veces en promociones Ubisoft se lanza con cosas bien interesantes, así que acá les traigo un vídeo sobre cómo crear una cuenta en Ubisoft Connect y cómo instalar Ubisoft Connect. A ver, algunas cosas antes de empezar, si ustedes tienen una cuenta Uplay, entonces les va a servir en Ubisoft Connect, no es necesario que se creen una cuenta nueva. Para los que vienen de consolas y tienen dudas, entonces les adelanto la respuesta a una pregunta bastante frecuente, y es la de que si crear una cuenta es gratis o hay algún costo. Y bueno, no, no hay costo en crear una o cuantas cuentas deseen, es gratis y tampoco hay pagos mensuales ni hay que pagar algo para mantener la cuenta después de crearla. Y bueno, tampoco necesitas pagar para jugar online, excepto que el mismo juego te diga que existen pagos para jugar en línea, pero son muy raros casos la verdad. Por lo general en PC es gratis el online. De inicio ya saben, lo primero es siempre recomendarles el uso del navegador Chrome, y ya si tienen algún error entonces usar Edge, Brave o si no Firefox. Igualmente como siempre, les recomiendo una cuenta Gmail para así registrar su cuenta. Bueno, ya con todo aclarado, entramos entonces en la página de Ubisoft. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Usualmente la página es esta, UbisoftConnect.com, y detecta el idioma de nuestro sistema por defecto. Pero si por algún motivo les aparece en otro idioma, pueden cambiarlo yendo hasta todo debajo, y dan clic acá para que puedan seleccionar el idioma. Ahora, de esta lista, seleccionan el idioma que deseen. En mi caso voy a seleccionar el español MX, que es el latino. Ahora, subimos todo de nuevo, y le damos a esta imagen, que aparece el perfil de tu pareja cuando se molesta y elimina su foto de perfil. Ahora, acá adentro, damos clic donde dice crear una cuenta. Y ahora empezamos a llenar con nuestros datos. Primero nuestro correo, vamos a copiar y pegar el correo. Ya saben que si le da error, entonces lo escriben letra por letra. Acá volvemos a copiar y pegar nuestro correo. Ahora, nuestra contraseña, que como acá mismo nos dicen, la contraseña debe tener entre 8 a 16 caracteres, las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, el nombre de usuario no puede formar parte de la contraseña, y las contraseñas deben incluir al menos una letra. Yo creo que escribiendo una contraseña así debería ir bien. A ver, no se ve acá. Mejor lo escribimos en el blog de notas, y luego hacemos copiar y pegar. Ya saben que si le da problema, entonces lo mejor es que lo escriban letra por letra. Ahora, el nombre de usuario de Ubisoft, que acá de forma simple les digo que su usuario empiece con una letra y no tenga caracteres especiales ni espacios. Vamos a ponerle el poderosísimo y clásico, Alexander. Ahora, acá ponemos la fecha de nacimiento. Primero el día, ahora el mes, y ahora el año. Sí, ese es mi fecha de nacimiento. Soy Promo de Chabelo. Ahora, de estas opciones, la única importante es esta, la que dice acepto los términos de uso, términos de venta y la política de privacidad de Ubisoft. Como siempre les digo, es recomendable que lean todo eso si les preocupa la privacidad de sus datos, lo que hagan con su información personal, y si no quieren que Elon Musk, cuando compre al mundo, tenga acceso a lo que sea que tenga almacenado en los servidores de Ubisoft. Luego que le dieron su respectiva leída y decidir si aceptan o no, entonces, suponiendo que aceptaron, le damos check acá. Ahora, estado siguiente lo pasamos de largo porque no es nada de interés, y le damos check acá a la casilla de no soy un robot. Por lo general Ubisoft, a diferencia de Steam, al crear una cuenta, no es tan pesado con eso de los captchas, muy rara vez te va a pedir que resuelvas para crear una cuenta, pero en caso de ser necesario y te lo pidan, entonces, resolvemos el captcha, como ya vimos en los otros videos. Para finalizar la creación de la cuenta, le damos click acá donde dice, crear una cuenta de Ubisoft, y listo, así de fácil, ya hemos registrado una cuenta en Ubisoft Connect. Si nos vamos acá en la parte de arriba, podemos ver que ya hasta se inició sesión. Ahora, lo siguiente es que nos vamos a nuestro correo para verificarlo. Acá vamos a encontrar un correo donde Ubisoft nos da la bienvenida. Entramos, y acá adentro, damos click sobre el enlace que dice, verifica tu dirección de correo electrónico. Y listo, este mensaje nos confirma que nuestra dirección de correo electrónico se ha verificado correctamente. Así que le damos click a este botón. Acá, si desean, ya pueden editar su información. Y acá, asociar sus cuentas. Algo que muchos de PlayStation me solían preguntar de, ¿cómo hacer para asociar su cuenta PlayStation a Ubisoft? Bueno, es con esta opción. Entran, se lo guían con su cuenta de PlayStation, y así lo tendrán asociado. Ahora, se viene en RapidTip de seguridad. Se van acá al lado izquierdo donde dice seguridad. Y acá en el lado derecho, le dan click a donde dice activar, para así activar la verificación en dos pasos. En esta nueva ventana, pueden elegir si desean recibir un mensaje en su correo electrónico, o en un autenticador, para así verificar vía un código cada vez que inicien sesión en un nuevo dispositivo. Algo muy útil si tienes pensado comprarte juegos, ya que así aseguras tu cuenta. Yo voy a elegir acá el correo, así que le doy click aquí. Ahora, nos vamos a nuestro correo a buscar el código de verificación. Aquí está el mensaje, así que entramos. Vamos a copiar y pegar el código. Y ahora le damos click a enviar. Y listo, con eso ya hemos asegurado nuestra cuenta. No se vayan a olvidar de copiar sus códigos de seguridad. Ahora va a cerrar sesión, para continuar con el proceso. Iniciamos sesión nuevamente con nuestro correo. Ahora ponemos nuestra contraseña. Y le damos a iniciar sesión. Ahora vamos a nuestro correo. Y buscamos el código de verificación. Aquí está. Lo copiamos. Y ahora lo pegamos. Si ustedes están iniciando sesión desde su PC, desde su PC personal, entonces pueden darle check acá. Si no, entonces mejor lo dejan así nomás. Y listo, ya estamos acá nuevamente. Para quitar la verificación de inicio de sesión, regresan a seguridad. Le dan click acá donde dice gestionar. Y luego acá en donde dice desactivar, volvemos a darle click más abajo en donde dice desactivar. Y bueno, nos va a pedir que cerremos sesión y lo volvamos a iniciar para continuar con el proceso. Yo lo voy a dejar así, porque como ya saben, el primero que llegue si desee puede quedarse con la cuenta y cambiar la contraseña, los datos y quedársela. Lo siguiente que vamos a hacer, y ya para terminar, es instalar el launcher de Ubisoft. Para esto nos vamos de regreso a la página principal, y acá nos vamos al lado derecho para dar click sobre donde dice descarga para PC. Ahora, esperamos a que el instalador termine de bajar, y una vez que haya terminado de bajar, lo abrimos. Si le sale una alerta de seguridad de Windows, le dan así nomás, no se preocupen que el archivo es seguro. Bueno, claro, siempre y cuando será seguro si lo descargan desde la misma página de Ubisoft Connect. Que si lo han descargado alguna página en idioma Klingon, entonces no les aseguro nada. Bueno, lo abrimos entonces, y de acá es tan simple como darle OK a todo, y seleccionar la ruta donde instalar el archivo. Pueden cambiarle dando clic acá, y una vez seleccionada la carpeta, le damos a instalar. Esperamos un momento. Y listo, tenemos instalado Ubisoft Connect en nuestra computadora. Ahora, para iniciar sesión, luego de la instalación se abrirá el Launcher automáticamente. Si no, lo buscamos en nuestro escritorio, que debe haberse creado un acceso directo automáticamente. Acá ponemos primero nuestro correo electrónico, hacemos copia y pega. Ahora, nuestra contraseña, igual hacemos copia y pega. Pueden darle clic acá para ver su contraseña, y así asegurarse que no hay espacio delante ni detrás. Ahora, con respecto a esta opción, solo márquenla si están iniciando sesión de su propia computadora. Ya que sus datos se van a quedar en esa PC y cualquiera puede tener acceso a sus datos, cualquiera de los novios de su novia. Y por último, le damos clic acá a iniciar sesión. Como no tengo activada la verificación en dos pasos, le damos a omitir. Y listo, con esto hemos aprendido a crear una cuenta en Ubisoft Connect, instalar el launcher e iniciar sesión en nuestra cuenta Ubisoft. Con todo esto, ya tienen su cuenta creada, y si son de un país que es apto para la promoción, le pueden dar clic aquí para aprovechar la prueba gratis de una semana de Ubisoft Plus. Ubisoft Plus es la forma en que Ubisoft nos da acceso a todo el catálogo de sus juegos propios. Lamentablemente mi país no está disponible, Super F. Y bueno, eso sería todo en este video, que si les fue de utilidad, les agradecería mucho que dejen su sabroso like y se suscriban al canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.